¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludo. ¿Qué tal? María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y en esta ocasión tenemos el gran honor de platicar. No sé si muchos de ustedes lo reconocen de manera inmediata, el doctor Gerardo Herrera Corral. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, Enrique. Encantado de saludarte y de conversar contigo. Igualmente. El doctor Herrera, probablemente usted ya lo sabe, es físico, trabaja desde hace ya un buen tiempo en lo que sería la capital de la física mundial, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Él está asociado a CIMBESTAF, que lo hemos presumido en muchas ocasiones, es probablemente la mejor institución de investigación científica en Latinoamérica. Tiene una presencia científica muy fuerte en todo el mundo. Y bueno, pues el doctor Herrera, además, entre otras cosas, ha hecho un excelente trabajo de divulgación, publicando libros, en conferencias, etcétera. Gerardo, nos gustaría mucho comenzar esta charla contigo, pidiéndote que nos hagas una breve reseña de qué estudiaste, cómo llegaste a donde estás ahora, y por qué te gustó la ciencia. Siendo tan inteligente, ¿por qué caíste en la ciencia, hombre? No, bueno, muchas gracias, muchas gracias, querido Enrique. Mira, yo soy de Delicias, Chihuahua, y crecí en una región agrícola, Delicias, Chihuahua. Y me natal que mis primeros estudios fueron los estudios de técnico agrícola. Yo soy técnico agrícola. Pero sí creo que desde pequeño puedo recordar escenas de mi niñez que me hacen ver con claridad que yo tenía la vocación. Yo creo que en mi caso, por lo menos en mi caso particular, es una cuestión de vocación, es el llamado, ¿no? Es la vocación, el llamado. Porque sí recuerdo siempre el haber tenido curiosidad. Recuerdo todavía las preguntas que me planteaba de niño, y creo que sí, desde muy pronto tuve la claridad de que me gustaría seguir una carrera científica. Yo no sabía cómo, yo no sabía cómo lo iba a hacer, porque no había las comunicaciones que hoy tenemos, no había el conocimiento de las instituciones en las que se podía hacer una carrera y demás. Pero sí creo que desde pequeño tuve ese llamado, ese asalto de la voz que te mete en la cabeza preguntas y una gran curiosidad. Yo después me fui a Monterrey. Era el lugar más cercano donde se podía hacer una carrera científica. Me interesé en ese momento por las matemáticas. Me interesaban mucho las matemáticas, de manera tal que me inscribí en matemáticas en la Universidad de Nuevo León, que era la universidad más cercana a Chihuahua, donde se podía hacer una carrera en matemáticas. Pero en paralelo también se dio algo que sería importante para poder hacer una carrera, en mi caso. Mi familia no contaba con los recursos para apoyarme, para pagar lo necesario para seguir una carrera universitaria. Mi papá había concluido con los gastos cuando yo cumplí los 18 años, que coincide con que uno termina la preparatoria. Y en ese momento, pues yo quedé más o menos en el aire, en el sentido económico para seguir una carrera. Afortunadamente, al mismo tiempo, mi hermano mayor terminó su carrera y él fue quien me dijo que podía yo continuar con su apoyo. Él terminó una carrera como ingeniero, agrónomo, de manera muy exitosa. Así que saliendo de la universidad tuvo un trabajo. Entonces pudo llegar a la casa y decirme, sigue estudiando, yo cubro los gastos de la carrera. Solo que eso me pareció fantástico, por supuesto. Eso es algo que le agradezco muchísimo a mi hermano Jaime Herrera. Solo que también él puso como condición que estudiara en lo que él consideraba, y yo también considero, la mejor institución del país, que es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Entonces eso significó que yo cambiara pues mi inscripción de la Universidad de Nuevo León, donde estudiaría matemáticas, a lo más cercano que había en el Tecnológico Monterrey, que era Ingeniería Física Industrial. Entonces estudié Ingeniería Física Industrial en el TEC de Monterrey, con una beca, por supuesto, y con el apoyo de mi hermano. Al terminar ahí, vine a la Ciudad de México a hacer mi maestría en el CIMBESTAD, en el Departamento de Física del CIMBESTAD, en Física Teórica. Trabajé mecánica cuántica con Bogdan Mielnik, un gran físico, uno de los físicos, yo creo, más importantes en México. Y después me fui a Alemania a hacer mi doctorado en Física Experimental de Altas Energías, que es el otro nombre que se le da. Física Experimental de Altas Energías es el nombre que se le da a la Física de Partículas Elementales, que es el estudio del mundo microscópico, de lo que compone al universo, y que tiene que ver también con las grandes preguntas, creo yo, que nos planteamos todos. Entonces hice en Alemania mi doctorado en la Universidad Dortmund, trabajando en un laboratorio en Hamburgo, y después regresé a México para irme casi de inmediato a hacer un postdoctorado a Chicago, al Fermilab, donde se encontraba en aquel momento el acelerador de más alta energía del mundo, el Fermilab, el Teotrón, y ahí trabajé durante mi postdoctorado por algunos años, primero en el Teotrón y luego en un experimento de blanco fijo. Después hice un postdoctorado, me invitaron a Brasil. Los brasileños eran un grupo fuerte en Fermilab. Me invitaron a trabajar en el Centro de Investigaciones Físicas en Río de Janeiro. Estuve un par de años allá y finalmente regresé a México para comenzar a trabajar en el Departamento de Física del CINVESTÁ. Ya por entonces, en 1995, comenzaba el gran colisionador de hadrones en Suiza, en el CERN, y entonces me hice investigador asociado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Soy profesor asociado del CERN desde entonces. Eso es el resumen de mi carrera. Pues entonces, formas parte de una ya muy distinguida tradición de gente que descubre su vocación después de haber preparado otros estudios como Charles Lyell, que era abogado y se convirtió en el padre de la geología, como Charles Darwin, que era teólogo y se convirtió, ya conocemos, y hay muchos otros casos así. Así es. En los últimos años ha quedado claro que la sociedad humana en general y los físicos en particular están empezando a perder el contacto con lo que antes llamábamos realidad. Una de las virtudes de una carrera científica es que te permite ver la realidad de todos los días desde una perspectiva muy diferente. Y eso tiene un montón de consecuencias virtuosas para el individuo que la practica y para la sociedad. Para el individuo implica ver el mundo con ojos diferentes, ver el mundo de una manera más enriquecedora y para la sociedad implica nueva tecnología. Esto es más o menos claro para el gran público con cierto tipo de disciplinas. Por ejemplo, la investigación que se hace con bacterias y virus, bueno, pues tiene mucha relevancia por el asunto de COVID-19, pero la realidad es que la disciplina que tú practicas es responsable por una parte muy importante del Producto Interno Bruto del mundo. Por ahí, alguno de los premios Nobel dijo que alrededor del 33% del PIB de los Estados Unidos era producido por la mecánica cuántica de manera directa. ¿Qué ha implicado para ti como persona en lo que tu perspectiva personal se refiere y qué experiencia has tenido en tu carrera general en lo que se refiere a la aplicación del conocimiento que has adquirido? ¿Para qué sirve la física? ¿De qué manera puede colaborar la física para cambiar al mundo? Sí, es una excelente pregunta. Efectivamente, yo trabajo en un área que de alguna manera está casada con dos mundos. Uno que es como muy fundamental, porque las preguntas que nos mueven son preguntas pues eso, muy humanas además, muy fundamentales. es el origen del universo, cómo comenzó todo, existen dimensiones extras, más dimensiones de las que podemos percibir, son preguntas de la curiosidad y a eso nosotros le llamamos ciencia básica, a eso le llamamos ciencia básica en donde no hay una preocupación por la aplicación inmediata. Pero por otro lado, la física experimental te expone al desarrollo de tecnología, te obliga a innovar. Nosotros diseñamos y construimos detectores para el gran colisionador de hadrones y esos detectores no los encuentra uno en el OXO, no los puede uno ir a comprar, es necesario diseñar y construir, imaginar por años. Nosotros nos llevó años, nos llevó más, bueno, primero cinco años el hacer un planteamiento al experimento ALIS, el hacerle un planteamiento del grupo, es decir, esto proponemos cinco años solamente para el planteamiento. Y luego nos llevó otros ocho, casi diez años el diseñar y construir un par de dispositivos que estuvieron ahí funcionando durante todo este tiempo en el gran colisionador de hadrones y luego en 2015 otra vez con un planteamiento que se había hecho en 2010 para que en 2015 se instalara un tercer dispositivo. Una tal que es necesario diseñar. son laboratorios que generan una gran cantidad de conocimiento y de tecnología. Sin embargo, también, yo creo que cuando la pregunta me la haces en cierta manera personal, yo he adquirido también un poco la filosofía que siempre me movió y que me sigue moviendo y que me causa admiración de laboratorios como el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Una filosofía que también me inculcó mi asesor de doctorado el profesor Dietrich Wegener en Alemania me inculcó creo yo porque de algún lado tiene que venir esta idea que yo tengo de no patentar. Yo me he opuesto siempre al sistema de patentes. Es una postura personal que va en contracorriente. No es la primera vez que voy contracorriente. Tú ya me conoces. Tengo la la tendencia a ir contracorriente en muchos temas. Este es otro de ellos. me opongo al sistema de patentes porque creo que desde punto de vista humanista general de los principios del conocimiento se opone a lo que hemos hecho y lo que hemos sido como humanidad de manera tal que estoy en contra. No solamente mi profesor que mi asesor de doctorado estaba en contra de eso. El CERN también. El Centro Europeo de Investigaciones Nucleares genera cantidad de patentes pero lo que la gente no sabe es que el CERN patenta cuando es necesario patentar para evitar que alguien se posesione del conocimiento y lo bloquee de manera tal que si no es necesario el CERN no patenta lo deja libre y transfiere la tecnología como lo hace también el DESI como lo hacen muchos otros laboratorios pero cuando ve el peligro como lo vio en el caso de la triple W había un peligro fue muy muy fuerte la presión de grandes empresarios norteamericanos que querían privatizar la triple W entonces ahí el CERN se lanza como lo hizo para evitar que se apropie alguien de un desarrollo que se hizo en sus laboratorios yo he adquirido un poco la influencia de esta actitud y me he negado a patentar afortunadamente para algunos mis estudiantes no mis estudiantes si patentan entonces yo tengo estudiantes que han registrado patentes por ejemplo para el desarrollo del detector que instalamos ahí fue necesario utilizar un plástico muy especial que es un plástico centellador que emite luz cuando llega la radiación este plástico no se fabricaba en México no se hacía en México uno de mis estudiantes diseñó un plástico centellador y lo patentó y además después vio la manera de introducir fibras ópticas en ese plástico sin que la fibra óptica se disuelva sabes que el momento de elaborar el plástico se genera una radiación una reacción exotérmica que genera calor al momento de hacer el plástico y eso hace que si uno introduce una fibra óptica para sacar la luz del plástico esta se disuelve por el calor que se genera bueno uno de mis estudiantes tuvo la idea de hacerlo de introducir una fibra óptica en el plástico evitando el proceso de ilusión térmico y lo patentó y así tengo todos los estudiantes que han hecho lo mismo de manera tal que ahí ya más o menos queda claro cuál es mi postura yo me niego a patentar por principios digamos pero mis estudiantes lo pueden hacer y eso es un poco la atmósfera también que se respira en este medio académico del CERN hay gente que tiene una postura u otra claro tiene muchos muchos atractivos lo que es el pensamiento lo que es el funcionamiento de la colectividad científica perdón en general y lo que es el CERN en particular a mí me ha gustado decir que la primera Unión Europea fue la que fundó el CERN poco después de la Segunda Guerra Mundial es la primera vez en la que podías poner en el mismo cuarto a un alemán a un francés a un danés sin que se arrancaran las orejas a mordidas realmente fue el primer ambiente donde pudiste poner a colaborar a gente de los países que habían tratado de destruirse mutuamente pocos años antes es correcto es correcto es en cierta manera también la representación de una idea romántica porque eso fue el CERN el CERN nació en 1954 después del conflicto bélico con varias ideas la principal de ellas de poner a trabajar juntos a los países en conflicto desde luego otra idea era evitar el flujo de cerebros que se dio hacia los Estados Unidos sobre todo la gran cantidad de físicos que salieron como resultado de la Segunda Guerra Mundial y que se fueron a los Estados Unidos a trabajar y eso eso es una gran idea yo pienso que fue algo fantástico que también tiene mucho de romanticismo a mí me tocó a propósito de mi asesor del que estaba hablando hace rato de Dietrich Wegener él me platicaba cómo resultó para él porque a él le tocó ir de joven a trabajar al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares era el laboratorio más importante en altas energías en aquellos años él fue a hacer su trabajo de doctorado y su postdoctorado al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares como alemán y me contaba efectivamente de esa incomodidad pero de esa necesidad al mismo tiempo de esas fuerzas extrañas que lo que te que te hacen seguir adelante pero que a su vez representan un fuerte una experiencia fuerte y desagradable por la historia que era trabajar con franceses por ejemplo y entonces me decía Dietrich era muy difícil estar sentado en un laboratorio al lado de un francés cuando uno sabía que acabábamos de estar en guerra y había rusos en colaboración con los que yo trabajaba y yo sabía que muy probablemente entre ellos o a juzgar por los apellidos habían sido los que mataron a mi padre yo lo sabía porque mi padre lo mataron los rusos cuando llegaron del este entrando por Polonia pasaron por Königsberg de donde él era originario y él tenía la terrible experiencia de cómo llegaron los rusos sacaron a su padre de su casa a su hermano mayor y los mataron y sacaron a sus hermanas y ahora él estaba trabajando ahí con rusos que llevaban apellidos que a lo mejor le recordaban los eventos terribles que él había vivido en su niñez pero eso fue y eso fue para todos para los franceses para los rusos los polacos los alemanes estar de pronto en un laboratorio trabajando juntos por supuesto que ahora los años han pasado y ya no es ya no es eso lo que domina la atmósfera del SAR pero pero si lo fue es la historia del centro europeo de investigaciones nucleares con más de 60 años de historia que forma parte también de un espíritu va conformando un espíritu alrededor de un laboratorio es que no hay cada vez es más claro no hay mejor antídoto contra la estupidez y la violencia que el conocimiento el conocimiento por su propia naturaleza genera la exigencia del trabajo científico es la colaboración de otra manera no progresas entonces de manera natural invita se convierte en un antídoto de todo lo que sucedió en la segunda guerra mundial así es definitivamente Gerardo hay otros hay muchas preguntas que se le agolpan uno en la cabeza en relación a esto uno de ellos es el el CERN o cualquier otro centro de investigación del mundo inicialmente parece dedicarse a cosas que el gran público no conoce no entiende parece involucrar un gasto económico muy fuerte pero por alguna razón estos centros de investigación especialmente en los países más avanzados en los países que ya tienen bien establecido una economía o que aspiran a hacerlo estos centros de investigación son consentidos incluso aquellos que parecen dedicarse a las cosas más extrañas como ver qué pasa cuando dos protones chocan de frente parecen producir una gran cantidad de beneficios económicos a la sociedad y por eso su operación no solamente es atractiva desde el punto de vista intelectual sino que de una manera estratégica directa se convierten en los artífices del progreso económico de los países en donde se encuentran que nos puedes platicar por ejemplo del CERNA dejando de lado desde luego la tecnología triple W que ha hecho posible el internet y que por sí misma vale más que todo el dinero que se ha invertido en la investigación científica desde Galileo para acá pero dejando de lado eso qué ejemplos algunos ejemplos que nos pudieras dar tú de aplicación del conocimiento desarrollado en el CERN podríamos ver en las calles en nuestras computadoras en nuestra vida diaria así es no bueno como tú bien lo dices la triple W basta y sobra si se hubiera privatizado cada vez que nosotros ingresamos a una página web habría un costo probablemente pequeño pero con la cantidad de veces que lo hacemos al día generaría una cantidad de recursos que dan para muchísimo pero es cierto hay muchísimos otros y hay una cantidad de desarrollos de conocimiento que están ahí por ejemplo un premio Nobel de física que se hizo en el CERN fue el desarrollo de las cámaras multialámbricas las cámaras multialámbricas son detectores que consisten de una trama de alambritos muy delgados que están cubiertos de oro y que están en una atmósfera de un gas especial una mezcla de gas especial que hace que cuando la radiación pase por ahí lo ionizan y eso genera una señal eléctrica en el alambrito que puede ser medida estas cámaras multialámbricas están en los aeropuertos estas cámaras multialámbricas están en los hospitales son la manera como se hacen imágenes en carreteras para detectar drogas o para detectar materiales radioactivos son dispositivos que ya están en muchas partes los aceleradores que aparecen como juguetes de los físicos extraordinariamente caros porque el gran colisionador de ladrones debe haber costado alrededor de 6 mil millones de euros de francos suizos un proyecto aparentemente muy costoso pero la tecnología de los aceleradores de los aceleradores de protones como el gran colisionador de ladrones es una tecnología que está en los hospitales también ya tenemos una veintena de aceleradores de protones que han salido de estos laboratorios para tratar el cáncer los protones son particularmente útiles para tratamiento del cáncer porque funcionan como si fueran bisturís lo hacen con una fineza tal que permite delinear con una gran precisión los tumores que se pueden encontrar cerca de órganos sensibles y cuando se trata de evitar el daño a tejido sano pues entonces los aceleradores de protones son lo mejor en particular para los niños sabes que cuando se presenta cáncer en un niño eventualmente si se quiere salvar la vida tendrá que ser sometido a radiación pero aplicar radiación a un niño le acaba con su vida porque va a afectar la radiación los centros de crecimiento en el cerebro y va a crecer con malformaciones y va a crecer de manera inevitable aunque se salva la vida por haber tratado su cáncer con radiación pues la calidad de vida va a ser deplorable con aceleradores de protones el tratamiento de cáncer en niños es extraordinario porque no daña al tejido sano evita la radiación en órganos de crecimiento y puede muy bien acabar con el cáncer de una manera extraordinariamente efectiva estos son aceleradores estos son aceleradores que vienen de ahí de estos laboratorios pero así como estos hay otros muchísimos ejemplos de desarrollos el PET el Positron Emission Tomography aunque no es un producto del CERN si la parte fundamental del PET se desarrolló en una estancia sabática del inventor del PET que fue al CERN por un año se quedó dos y ahí se tiene como una reliquia la primera imagen de PET la primera imagen que se tomó fue en el CERN que fue por un físico que fue a hacer una estancia de un par de años y así como esto sale una gran cantidad yo comentaba contigo en alguna ocasión la radiografía en color la radiografía en color es el resultado del gran colisionador de adrones es un resultado casi directo del gran colisionador de adrones porque cuando se aprobó el proyecto a principios de los 90 los físicos se dieron cuenta que necesitarían detectores más rápidos un detector lo que hace es que cuando llega la radiación hasta él avisa que ha llegado una partícula de radiación a él pero cuando esas partículas están llegando con una alta frecuencia están llegando con una gran velocidad llega un momento en que el detector ya no puede reaccionar con esa velocidad y pierde la capacidad de detectar entonces los físicos se dieron cuenta de que sería necesario tener detectores muy rápidos para el gran colisionador de adrones de hecho el trabajo que nosotros hicimos los mexicanos fue un detector muy rápido el B0 es el detector más rápido de Alice es el que le avisa a todos los demás que llegó algo pero para eso se necesitaba una electrónica extraordinaria y se armó un grupo de trabajo para hacer detectores extraordinariamente veloces eso acabó siendo el detector que midió al Higgs que detectó al Higgs en 2012 se anunció el descubrimiento del Higgs con esos detectores pero también con esos mismos detectores se pueden hacer radiografías en color detectan una tal cantidad de fotones de rayos X que uno se puede dar el lujo de dividir a esos fotones que llegan en diferentes frecuencias es como seleccionarlos por diferente color porque como se mide tanto es decir ah bueno estos son rojos estos son azules estos son verdes y eso ha permitido que podamos tener una imagen del interior de nuestro cuerpo de nuestros órganos que viene en color y esto no es un color puesto por un algoritmo computacional es el color que viene de los elementos químicos que componen nuestros órganos entonces el bario que abunda en los pulmones le da una coloración al pulmón el calcio que está en los huesos le da una coloración especial el yodo en las glándulas de manera tal que ahora tenemos radiografías en color por fin dejaremos de tomar estas radiografías en blanco y negro que nos son muy familiares gracias al gran colisionador de adrones estos son algunos ejemplos solamente pero hay muchísimos más si recuerdo por una parte que incluso las latas de refresco de aluminio que en lugar de tener una etiqueta como desprendible como sucedió hace años difícil de reciclar costosa etcétera ahora es posible decorar directamente sobre la superficie del aluminio gracias en buena parte a la tecnología de los aceleradores de partículas así es se utilizan aceleradores de partículas para estudiar materiales pero también para implantar iones y para afectar las superficies con haces muy energéticos de partículas Gerardo Gerardo de nuevo muchas preguntas que vienen a la cabeza muchas de ellas inspiradas por el público que nos hace el favor de seguirnos ¿cómo es la vida de un científico? mucha gente se imagina que te la tienes que pasar encerrado en un cubículo estrecho que la luz del sol solamente te da los domingos y solo cuando te acuerdas de salir de tu laboratorio mucha gente piensa que la vida de un científico es punto menos que la de un prisionero que vive enclaustrado en un cuarto de tres por tres y tengo la sensación de que eso es cierto bueno ahora que estamos en pandemia alguien publicó el meme de un físico al que le dicen oye en los próximos meses vas a tener que estar encerrado y el físico pareció no entender es que había otra vida es algo que todavía nos tiene un poco asombrados algunos físicos nos damos cuenta ahora que tenemos una vida poco sociable porque seguimos viviendo como vivíamos antes de la cuarentena hay un poco de eso pero tampoco es exagerado ciertamente que en la vida de un físico experimental hay etapas yo diría hay etapas críticas por ejemplo cuando estábamos construyendo el detector cuando lo estábamos instalando hablando 2008 2009 2010 si por supuesto que había jornadas intensas de trabajo nosotros trabajamos a 100 metros por debajo del nivel del suelo en una caverna que tú conoces porque la visitas es una caverna que aloja al detector ALIS donde se colocaron todos los dispositivos para medir para medir lo que ocurre en la colisión de protones contra protones y de iones pesados contra iones pesados y durante la etapa de construcción e instalación pues sí efectivamente uno pasa muchísimo tiempo trabajando debajo del nivel del suelo si efectivamente que había días en que yo llegaba digamos antes de que saliera el sol sobre todo en invierno que sale tarde el sol y que salía cuando el sol ya se había metido por supuesto que pasa unos días sin ver el sol sobre todo en invierno que en Europa sale el sol a las 8 de la mañana y se mete a las 4 de la tarde pues entonces es relativamente fácil que esto ocurra sí hay jornadas de trabajo intensos y hay jornadas en las que hay reuniones por ejemplo nosotros fuimos parte de un grupo de trabajo que se llamaba primera física cuando un año antes de que comenzara el proyecto Gran Colisionador de Hadrones nos propusimos algunos miembros de la colaboración ALIS nos propusimos formar un grupo que trabajaría todos los días un año antes nos reunimos a las 9 de la mañana y hasta que agotáramos los temas para preparar la primera física nosotros queríamos ser los primeros en publicar un artículo en una revista científica nos lo propusimos y se llamó el grupo de la primera física y ahí estuvimos durante un año todos los días a las 9 de la mañana y había un calendario que establecía que una vez que comenzara a funcionar el acelerador las reuniones ya no nada más iban a ser de lunes a viernes sino iban a ser continuas también sábados y domingos y que en cuanto se recolectaran los primeros eventos la reunión es decir unos calculábamos unos 3 o 4 días de toma de datos continuos entonces la reunión iba a ser continua es decir de 24 horas íbamos a estar ahí encerrados durante ese tiempo y así lo hicimos estuvimos dos días encerrados las 24 horas para mandar a la revista European Physics Journal el primer paper del gran colisionador de adrones el primer paper del gran colisionador de adrones en su conjunto estoy hablando del acelerador de Atlas de CMS de LHCB el primer paper fue de Alice por este grupo nos lo habíamos propuesto y lo logramos y se enojaron muchos nuestros colegas de Atlas y de CMS porque los madrugamos así dicen nos madrugaron pero fue un paper de portada tenemos la portada de la revista European Physics Journal y es un paper que se hizo solamente con dos de los 18 dispositivos que forman Alice porque Alice es un conglomerado de detectores de 18 detectores pero ese paper se hizo con dos uno de ellos es un detector de trayectorias interno detector de silicio y el otro es de cero detector que se hizo en México de manera tal que nuestro detector forma parte del primer trabajo que es además uno de los 10 trabajos más citados de todo el proyecto Gran Colisionador de Hadrones que fue el primero y que fue portada hacer algo así pues sí sí requiere eventualmente de encerrarse las 24 horas durante dos días hasta que el paper es enviado por correo a la revista por supuesto que hay cosas así por lo demás no por lo demás es un trabajo normal en el que uno también va a comer a la casa de vez en cuando en fin no claro bueno además hay varias reflexiones una de ellas estás viajando no estás metido siempre en la misma ciudad en el mismo lugar estás viajando a Europa por ejemplo a Suiza vas a congresos conoces gente de todas partes del mundo eso por una parte y por otra parte y me consta si le sobra tiempo para reconocer la zona e identificar algunos buenos restaurantes porque no se me olvida todavía que ya comía que estuvo muy sabroso Gerardo ¿cómo es tu experiencia hacia los alumnos? aquí en México tradicionalmente cuando menos esa es la perspectiva popular parece existir eso es lo que dice la leyenda poco interés en la ciencia que no hay mucha gente joven que quiera dedicarse a estudiar una carrera como la tuya ¿qué tan cierto es esto? ¿y qué tan talento de manera innata qué tan talentosos somos los mexicanos para ir como haces tú a tocar las fronteras de la realidad? Sí, existe existe un poco la idea en México de que una carrera científica es poco prometedora en términos financieros existe esta idea existe esta idea que yo creo que es falsa porque no nos va mal a los científicos como tú acabas de decir tenemos una tenemos la posibilidad de viajar de conocer más gente de conocer mundo porque así lo lo requiere el trabajo y tenemos una buena vida en ese sentido yo lo que les digo siempre a los jóvenes es de que no crean que la carrera científica no es una opción la es se puede vivir y se puede vivir de ella y se puede vivir bien de ella en México tenemos pocos científicos tenemos muy poquitos científicos eso también es importante decirlo porque a menudo hay una actitud desesperada de la sociedad hacia los científicos ¿dónde están? ¿por qué no nos presentan soluciones? ¿dónde están? cuando lo necesitamos yo creo que ha habido muchas muestras de que hay una comunidad científica que responde ¿no? ahorita ante la pandemia hay resultados hay investigadores del Cilestap que tienen un detector rapidísimo para el COVID ahí se está trabajando en una vacuna en fin yo creo que lo hay aún cuando tenemos muy pocos científicos para que ustedes tengan una idea tenemos 13 veces menos científicos que los Estados Unidos si contamos per cápita si consideramos la cantidad de población entonces tenemos 13 veces menos científicos deberíamos de ser una docena más de veces de científicos para poder tener el impacto que la ciencia tiene en países como los norteamericanos en Europa es más o menos lo mismo tenemos mucho menos científicos que Suiza alrededor de 12 hay países que tienen 14 veces más científicos que nosotros en Europa de manera tal que sí es necesario impulsar más la ciencia si queremos ver una mayor influencia de la ciencia en la sociedad un mayor impacto y una cultura científica también más arraigada en nuestra población Gerardo estaba leyendo hace poco un artículo es un trabajo teórico de una disciplina que por mucho tiempo se insistió aquí en México que no podría existir que es la computación aplicada a la biología se hace un modelo de la estructura molecular de la proteína de pico del virus SARS-CoV-2 que es la que le permite fijarse a las células que ataca la estructura molecular de esta proteína ya te imaginarás es como una catedral y este trabajo teórico identifica ciertos puntos de inflexión en esta proteína que actúan como ratoneras el virus toca a su blanco se disparan estas ratoneras moleculares y eso es lo que inicia el proceso de absorción del virus adentro de la célula lo que inicia la infección y sería ideal desde luego desarrollar anticuerpos que le pegaran a ese rinconcito de la proteína el problema es que para eso necesitamos ver la estructura de la proteína para poderle tomar una fotografía de alta calidad a una estructura tan compleja y tan diminuta para mucha gente va a ser una sorpresa esto pero se necesitan aceleradores de partículas que produzcan estos pulsos de rayos X ultracortos además de esto ¿qué otras soluciones puede en un momento dado ofrecer la física? no solamente a este problema en particular sino a algunos de los problemas más agudos que tiene México ¿por qué México necesita físicos? ¿por qué México necesita aceleradores de partículas? ¿por qué México necesita centros de investigación dedicados a la ciencia de frontera? Sí lo has planteado muy bien fue con luz de sincrotrón que se ha podido descifrar la estructura atómica de las espigas del virus H1N1 que tiene la misma estructura que el coronavirus tiene estas dos espigas que de hecho son las que le dan el nombre de H y de N la neuranimidasa y la hemaglutinina que son las que se hacen que se fije a la pared celular y que efectivamente se abra para que la ARN del virus ingrese en la célula eso se ha descifrado con luz de sincrotrón que se genera con aceleradores nosotros no contamos con esas facilidades en México pero los aceleradores no son solamente para eso eso te genera una gran cantidad de aplicaciones en la biología en la química en la geofísica para la industria del petróleo para la industria del petróleo tener un sincrotrón sería fundamental porque podríamos estudiar la estructura del crudo como se encuentra en pozos porosos como el de Cantarell que ha sido un tremendo lío poder extraerlo y del que no podemos tener ayuda de nadie porque el pozo Cantarell tiene una estructura única no es que los pozos petroleros del mundo sean así es un problema que tenemos los mexicanos con nuestros pozos petroleros que son únicos que tendríamos nosotros que estudiar y cómo podríamos estudiar la extracción de ese crudo de los pozos porosos pues sería con luz de sincrotrón necesitaremos una tecnología que nos permita ver de qué manera se encuentra la estructura de ese material y entonces pensar en cómo diluirlo para poder extraerlo por ejemplo hay muchísimos temas como esos que son necesarios en el caso concreto del COVID hay otras aplicaciones también alrededor del virus por ejemplo ahorita en el centro de aceleradores más importante de Alemania que se encuentra en GSI en Darmstadt cerca de Frankfurt se están construyendo ahí hay una gran cantidad de aceleradores se está construyendo otro que se llama Fer ahí por ejemplo están estudiando el virus con un acelerador desde otra perspectiva no para ver la estructura de las proteínas del virus y ver de qué manera se puede inhibir sino lo que están haciendo es lanzar radiación protones por ejemplo que dañen el interior del virus sin destruir su cubierta lipídica dejarle las espigas dejar la cubierta dejar la cápside del virus sin daño alguno de tal manera que el virus pueda seguir siendo activo en el sentido de que se pueda seguir incorporando a células es decir se daña al interior del virus se daña al ARN para investigar de manera más precisa maneras de inhibir el ARN del virus que será otra aproximación ya no ir a las espigas para evitar que ingrese sino no permitirle que ingrese pero dañar el ARN eso es una investigación que se está haciendo con aceleradores con una energía dada que permita atravesar la capa y dejar el daño internamente dejando las espigas del virus sin daño por ejemplo esa es otra perspectiva estudio del virus del coronavirus en el que se utilizan aceleradores y que podría dar también soluciones al problema del virus en particular de la pandemia que estamos sufriendo claro y eso entre otras cosas permitiría incluso desarrollar vacunas porque una de las estrategias para hacer vacunas es la de tomar un virus desactivarle el ARN pero que el virus siga realizando el proceso inicial de infección eso es lo que dispara la respuesta inmune del organismo sin que se dispare una enfermedad Gerardo ¿cómo ves tú a la gente en México la gente que en un momento dado sale de preparatoria hay gente suficiente como para que ustedes las captaran y las entrenaran para convertirlos en científicos de frontera ¿sientes que hay suficiente interés en la colectividad como para ir aumentando esta base científica que tanto necesita México para progresar? Yo creo que hay un interés creciente en los jóvenes por la ciencia yo percibo que las nuevas generaciones tienen un mayor acercamiento a la ciencia yo creo que los millennials tienen como característica muy especial ese interés por la ciencia eso es algo que a mí me gusta mucho de las nuevas generaciones tenemos muchas carencias en nuestro sistema educativo perdemos a muchísima gente en el camino de la preparatoria a la universidad se nos van casi todos y luego durante la universidad perdemos a mucha gente joven de manera tal que al posgrado ya llegan muy poquitos pero sí creo yo que los jóvenes mexicanos tienen cualidades muy especiales tienen una gran imaginación tienen una iniciativa enorme tienen un bagaje cultural que nos que nos da ya la historia de nuestro país que nos creo que nos dan ciertas ventajas en colaboraciones internacionales yo tengo la impresión de que en estos laboratorios donde es necesario interactuar con muchísima gente de diferentes culturas es necesario otras habilidades no solamente las técnicas o las científicas las de la imaginación para proponer nuevas ideas la parte de esas también las habilidades que le permitan a uno interaccionar con otra gente que tiene otras maneras de ver las cosas otras culturas y yo creo que en eso los mexicanos tenemos ventajas necesitamos gente por supuesto en número porque somos muy poquitos los que son muy pocos los jóvenes que sobreviven todas las etapas de estudio para alcanzar el nivel más alto que es el doctorado es una carrera muy larga después del doctorado es necesario hacer postdoctorados para adquirir experiencia de manera tal que son muchos años de estudio para poder llegar a la investigación si uno quiere estar en el cooking edge en la orilla donde se está cocinando el conocimiento es necesario entonces perdurar y esa es la gran carencia que tenemos por otro lado yo quiero enfatizar que sí creo que la nueva generación de jóvenes tiene un mayor acercamiento a la ciencia yo veo que en mis charlas los salones se llenan de jovencitos son los más familiarizados con los términos tienen preguntas siempre muy buenas en ese sentido yo creo que tenemos el bono demográfico que debemos aprovechar en esa dirección Gerardo y aprovechando precisamente el hilo de la conversación es necesario estudiar por muchos años para alcanzar el nivel que tú tienes ahora da la impresión de que esos años de que ese estudio cuando menos en la mente de algunas personas es algo duro difícil hasta incómodo pero la realidad es que el trabajo científico en general incluyendo el estudio que necesitas para alcanzar un cierto nivel es por sí mismo apasionante a mí no se me olvida un grabado que usábamos mucho en el planetario creo que es un grabado del siglo XVI alemán es este viajero que ha llegado a la orilla del mundo se ve la cúpula celeste tocando el horizonte y el viajero llega a la orilla y se asoma detrás y ve los engranes que mueven al universo eso es lo que haces tú y eso es lo que hacen tus colegas y es lo que hacen los estudiantes en su camino para convertirse en científicos platícanos un poco de la experiencia personal de toparte con el misterio del universo y danos una probadita ya se nos acaba el tiempo pero danos una probadita de algunas de las cosas que está descubriendo la física en relación a la naturaleza de la realidad sí yo creo que lo pones muy bien no sería un error pensar que los muchos años de estudio son un martirio eso es un error porque es al revés es el privilegio de estar ahí de estar en el lugar donde ocurren las cosas yo por ejemplo me acuerdo cuando era estudiante de doctorado yo llegué a Alemania jovencito a hacer mi doctorado a la universidad de Dortmund me fui al DESI a trabajar en la colaboración Argus el experimento Argus estudiaba la colisión de electrones con antielectrones con positrones y en la colisión se hacía con una energía tal que se producían con una velocidad muy baja casi en reposo se producían dos quarks B dos quarks belleza que son quarks muy pesados entonces se entonaba el acelerador para que chocaran con la energía casi la mínima suficiente para que se produjeran en reposo y eso nos permitía entonces ver eventos donde se producía un B que es una partícula que tiene al quark belleza y un anti-B que es el mesón antipartícula del mesón que se producía acá entonces se producía materia y antimateria y los podíamos estudiar en todo detalle yo acababa de llegar yo no hice ese estudio pero recuerdo como una gran experiencia de un jovencito que llega y empieza a participar y a escuchar las discusiones de los grandes expertos que estaban por anunciar el gran descubrimiento de oscilación de materia y antimateria yo me recuerdo eso como una de las experiencias más maravillosas de mi vida y yo era un jovencito que me metía a las reuniones tratando de entender lo que se discutía esa atmósfera que se respira cuando algo importante va a pasar yo creo que esos sentimientos son una gran recompensa para estar ahí para el trabajo duro para el estrés pero de pronto estar en el momento en el que se está enviando se está anunciando a la prensa se está enviando un artículo donde se anuncia que la antimateria no es algo fijo como la materia sino que hay una oscilación que de pronto una partícula de materia se convierte en antimateria y luego otra vez en materia y luego y que va oscilando las oscilaciones de materia antimateria son un fenómeno extraordinario de la naturaleza increíble y me tocó ser un jovencito cuando se anunció este gran descubrimiento me tocó estar en la sala de Fermilab cuando se anunció el descubrimiento del quark top que fue el más difícil y el que más se tardó en ser descubierto en 1995 yo era postdoc y todo el laboratorio se reunió en el gran auditorio para escuchar la señal que acababan de detectar los experimentos CDF y D0 es una gran experiencia es una experiencia emotiva son los momentos que uno dice que maravilla estar aquí o sea no es un martirio que maravilla estar aquí y estar viendo lo que está ocurriendo yo estuve en la sala cuando se anunció el Higgs y los jovencitos los estudiantes del doctorado hicieron una fila con sus colchones y con sus mantas y almohadas porque se fueron a dormir después de la comida del día anterior es decir ahí la comida el comedor se cierra a las 2 de la tarde a las 3 ya estaba una larga fila por el corredor del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en el auditorio de los muchachos de los jóvenes porque yo ya no lo hice pero los jovencitos se llevaron su cobija y su almohada y estaban desde las 3 de la tarde del día anterior para estar en primera fila a las 10 de la mañana en que se iba a anunciar el descubrimiento del Higgs todos lo sabíamos se había dicho que iba a haber un anuncio y nadie sabía que es lo que se iba a anunciar pero en realidad todos sabíamos que se iba a anunciar el descubrimiento del Higgs esa es la efervescencia esa es la emoción que despierta un descubrimiento de esa magnitud y es algo que se vive cuando uno es joven y que son grandes experiencias son maravillosas experiencias entonces también yo creo que eso es importante comunicarle a los jóvenes eso es parte de una carrera científica y es algo que les va a quedar ahí como parte de lo más grandioso que uno vive en su vida Gerardo finalmente una última reflexión que quisieras ofrecerle a la gente que nos escucha nos escucha gente que probablemente está por decidir una carrera científica también nos escucha gente que probablemente nunca se había acercado a la ciencia y siempre la considero como algo extraño y desagradable lo cierto es que la ciencia no es una actividad más sino es la base sobre la que se sustenta toda la tecnología sobre la que a su vez se sustenta el PIB de todo el mundo toda la economía del mundo pero hay algo más en el que hacer de la ciencia por lo que estamos escuchando el dedicarse a la ciencia no solamente es dedicarse a una actividad inmediatamente útil a nivel económico pero que también tiene algo que te deja a ti como persona por favor mándale alguna reflexión que quieras ofrecerle a la gente que nos escucha bueno yo personalmente me acerqué a la física yo pienso que un poco desde la filosofía en cierta manera porque mis intereses tienes ahí a tu derecha el amarillo ya vi el libro amarillo que tienes ahí a tu derecha todo esto es filosofía todo esto es filosofía sí yo siempre tuve un interés por la filosofía yo creo que es inevitable no filosofar aunque muchos dicen que no filosofan es inevitable no hacerlo pero es una manera de llegar también a la física y en mi caso tiene mucho que ver con eso de manera tal que para mí quizá la parte más importante de mi carrera ha sido el que me haya otorgado una visión de las cosas que es como tú comenzaste esta charla diciendo esto nos permite ver más allá el adquirir nuevos ojos el adquirir durante una carrera de conocimiento de estudio adquirir una visión que llega más fondo que te permite ver más cosas que encuentra algo a donde quiera que tú miras yo creo que esa es la parte más enriquecedora es algo que se realiza que te llegas a dar cuenta que a donde quiera que tú voltees habrá algo para ti y eso es algo que me ha dado a mí la física y el reflexionar y el pensar y el adquirir conocimiento es creo yo lo más enriquecedor creo que las personas que no tienen la oportunidad son en cierta manera más pobres en ese sentido es una pobreza que no te permite ver todo lo que hay en un cuadro y en ese sentido yo concuerdo con aquellos que pensaron que la educación pues sí te permitía también tener un trabajo y tener un buen nivel de vida y bienestar pero que lo esencial de la educación no era eso que lo esencial de la educación era el disfrute de la vida tú te educas para disfrutar de la vida y yo creo que eso es en mi caso la parte más importante la más fundamental de haber hecho una carrera en ciencias Gerardo muchísimas muchísimas gracias a nombre desde luego nuestro y a nombre de nuestro público por el tiempo que nos has dedicado como siempre nos dejas con una sonrisa y muchos temas de reflexión gracias no Enrique muchas gracias a ti un abrazo para Ángeles también ya saben que los quiero mucho y siempre es una delicia conversar con ustedes un cariñoso saludo un abrazo Ángeles chau 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 chau